MÉXICO, NOTIMEX Guión tras cuatro días de la consulta ciudadano México decide para preguntar a los mexicanos sobre el destino de la obra. Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Rosenbluet, informó que en la consulta nacional sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México ganó la opción de reacondicionar el actual Aeropuerto de Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. El directivo del organismo a cargo de la realización del plebiscito detalló que en total se emitieron más de un millón de votos, 310.000 se inclinaron por la opción de continuar el aeropuerto en Texcoco, mientras que 747.000 opinaron en favor de que se inicien los estudios para el aeropuerto en Santa Lucía. El 29.95% son los que votaron por Texcoco, y el 69.95% los que votaron por Santa Lucía, precisó. La mayor participación fue en la Ciudad de México, seguida por el Estado de México, Veracruz y Jalisco. Guión y Megamedia P2 Barranquilla, F. Guión La Novena de México se coronó campeona de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 al vencer 1-2 en la final a su similar de Japón, en un juego cerrado de 10 entradas, celebrado en el Estadio Edgar Rentería de la Ciudad Colombiana de Barranquilla. Los aztecas desplegaron una fuerte defensiva con la que pudieron neutralizar a los bateadores orientales, quienes hasta la novena entrada no habían anotado ninguna carrera y solamente habían conectado un imparable. En la décima entrada, debido a la aplicación del tie-break para desempatar el partido, que hasta ese momento iba 0-0, cada equipo al Béisbol le correspondió ubicar hombres en primera y segunda base. México aprovechó la situación con un elevado desartificio del tercer avance Bernardo Veras que llevó a Orlando Piña a la segunda, y dejó a Walter Higuera en posición anotadora. El héroe del juego fue el jardinero central Fabricio Massien, quien conectó sencillo al jardín central para empujar a Higuera y a Piña. En la parte baja del décimo, y con dos corredores en base Japón logró anotar una carrera de Taiga Matsuo, impulsada por Isanori Yasuda. Al final el pitcher cerrador mexicano Eric Casilla logró salvar el juego cuando tenía las bases llenas con dos obuts y dominó a Kenji Nasimaki, quien bateó un elevado al jardín derecho con el que terminó el juego. El pitcher ganador fue Rafael Ordaz, quien ingresó en la novena entrada luego de que Carlos Morales lanzara ocho entradas en las que ponchó a seis y permitió solo un imparable. Con la medalla de oro para los aztecas y la de plata para los nipones, el tercer lugar fue para Venezuela que a primera hora le ganó 4-5 a Corea del Sur. Venezuela a tercer lugar los suramericanos conectaron once imparables frente a nueve de los asiáticos, tomaron ventaja por dos carreras desde la primera entrada, y sumaron dos más en la quinta y la sexta, mientras que los coreanos descontaron una. El juego aumentó en emociones en la séptima entrada cuando Corea del Sur sumó tres carreras luego de un triple de Chan Jun Kim que empujó a Seon Min Ko, un sencillo de Dong Wiyan que remolcó a Chan Jun Kim, y un doble de Taseon Shoah para canotar a Dong Wiyan. Con el partido empatado en la parte baja del octavo episodio, y con el corredor emergente Jorcar Álvarez en la primera base y Anson y José Concepción en la tercera, un elevado de sacrificio de Yorma Rodríguez puso a Venezuela con ventaja de una carrera. Los coreanos llegaron a la parte alta del noveno con la obligación de anotar, pero fueron dominados por el venezolano Ivana Duesa, a la postre el pitcher ganador del juego. F F Gracias por ver el video